Como cada onza de mí me votó, dijo que sería inolvidable Y creo que tenía la razón De cero a cien voy a superar que yo primero Pero, como acelero este proceso Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Cada gota de mis dolores se evaporan Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Pero el recuerdo está tatuado en mi memoria Por más que yo trate de olvidar El tiempo parece no avanzar Por la carretera con turbo Siento que no llego al destino De cero a cien voy a superarte yo primero Pero, como acelero este proceso Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Cada gota de mis dolores se evaporan Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Pero el recuerdo está tatuado en mi memoria Si no llcıkemente me rompiendo pa' olvidarte a cien El recuerdo está tatuado en mi memoria Y el recuerdo está tatuado en mi memoria Marcelloa SNI- że te ve lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!